¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a ver como construir un cono truncado circular Entonces, así como en el video tutorial, cuando empezamos con cono Primero les dibujé la plantilla para irles explicando cada uno de los pasos Y después vamos a ver como construirla Es necesario para que entiendan que es lo que vamos a hacer Porque ni modo que les pongo aquí las expresiones Y así hagamos esto, lo traqué yo Y ya con eso sale no Sino que quiero que vayan entendiendo por qué estamos haciendo todos esos cálculos Entonces, si se dan cuenta Aquí esta es la plantilla de un cono truncado circular Bueno, faltan sus bases, esas ahorita no me interesan Aquí pues serían las bases de los círculos Pero les digo, eso ahorita no me interesa Sin embargo, aquí está la forma real Bueno, dibujada en dos dimensiones De un cono truncado circular Sin embargo, observen Ambos, la plantilla y el cono Ambos tienen algo en común Que está indicando con las líneas puntadas de color verde El cono original del cual proviene Entonces, con las líneas verdes estoy indicando el cono completo Y ya con las líneas azul, pues el cono truncado Entonces estamos indicando con las líneas verdes Esta sería, si nosotros trazáramos las líneas verdes Sería la plantilla del cono completo del cual proviene Y aquí dibujado Tendríamos el cono completo Del cual proviene ese cono truncado Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque a nosotros nos van a dar el cono Únicamente en tres datos El radio de la base mayor El radio de la base menor Y la altura Que en este caso se los voy a poner aquí Este sería el radio de la base mayor Este sería el radio de la base menor Y la recta que los une Que une a los centros de las dos circunferencias Es la altura Entonces, esos son los datos que nos dan Pero para poder trazar el cono truncado circular Nosotros primero necesitamos conocer El cono de donde proviene Entonces, para eso tenemos que hacer una serie de cálculos Si se dan cuenta Aquí necesitaríamos Conocer la altura Del cono completo No del truncado Si nos necesitamos conocer la altura Del cono completo Del cual proviene ese cono truncado Ahí está Ahí está Vamos a ponerle con H mayúscula Entonces Recapitulando Tenemos aquí nuestro cono truncado Para poder construirlo Necesitamos conocer La altura del cono original del que proviene Del cono completo Pero no nos van a dar esa altura Nosotros tenemos que determinar Entonces Para determinar Esa expresión Tenemos que H hacer el siguiente cálculo H es igual La altura del cono completo Va a ser igual De este nomás para acá Va a ser igual A La altura del cono Por el radio De la base mayor Sobre el radio De la base mayor Menos el radio De la base menor Entonces Con esta fórmula Nosotros ya podemos Determinar La altura del cono Completo Después Necesitamos Conocer La generatriz Del cono Completo Veamos Toda esta medida Sería la generatriz Del cono Completo Entonces Para poder construir El cono truncado Necesitamos conocer La altura Y la generatriz Del cono Completo Del cual proviene Busquen el intercambio Cono truncado Y siempre les van a aparecer Estas imágenes Les van a aparecer El cono truncado Y luego Con unas líneas Van a prolongar Voy a poner aquí Con que mayúscula Les van a prolongar Las generatrices Hasta obtener La del cono Completo Y bueno Esta línea La voy a marcar De negro Esta sería La generatriz La de color negro Del cono truncado Esta sería La altura del cono Entonces les digo A nosotros nos dan Los radios Ahí esta Imaginen que se las le quita Nos dan los dos radios Y la altura Del cono truncado Pero nosotros Necesitamos conocer La altura del cono Original Del cual proviene Y la generatriz Original De ese cono Completo Entonces También tenemos Que calcular La generatriz Del cono Completo La cual Calculamos Con la siguiente Fórmula Que sería La altura Del cono Completo Al cuadrado Más El radio De la base Al cuadrado Con esta expresión Nosotros obtenemos La generatriz Del cono Completo Estos dos datos Los necesitamos Para poder Trazar La plantilla Posteriormente Vamos a calcular La generatriz Únicamente Del cono Generatriz Es igual La del cono Truncado Esta del color Negro La calculamos Con la siguiente Expresión La altura Del cono Truncado Al cuadrado Más La resta De los radios Al cuadrado Entonces No se confundan Por eso estoy indicando Que es cada elemento Con las letras No ven a pensar Que estas dos H son iguales Esto es Para la generatriz Del cono Completo Si se dan cuenta Todo está con mayúsculas Y esto es Para la generatriz Nada más Del cono Truncado Necesitamos Forzosamente Estos dos datos Entonces Con estas expresiones Nosotros vamos a hallar La altura Y la generatriz Del cono Completo Del cual proviene Del cono Truncado Y ya con esta Pues en el café Obtenemos la generatriz De ese cono Truncado Entonces Posteriormente Ya que tenemos Estos datos Si se dan cuenta La planilla Del cono Truncado Proviene De la planilla Del cono Completo Con estos dos datos Ahora si ya podemos Empezar a trazar Esa planilla Entonces Lo primero Que tenemos Que hacer es Si se dan cuenta Toda esta medida Es la generatriz Del cono Completo Precisamente Para eso La necesitamos Para que tengamos El vértice Como referencia Y con la medida De la generatriz Del cono Completo Podemos Trazar Esa marca Pero ahora Lo que nosotros Necesitamos Saber También Es la medida De toda esta Línea curva Recordemos Que aquí Va la base Mayor Voy a dibujarla Por acá Me quedo bien fea Más o menos Ahí está La base mayor Va a ir En esta En esta recta Toda Digo En esta línea Toda esta línea Va a cubrir El contorno De la base mayor Entonces Quiere decir Que esta línea Va a medir Lo mismo Que el contorno De la base mayor Que el perímetro Pues Entonces Para determinar El tamaño De esta línea Necesitamos Determinar El contorno De la base mayor Y Lo determinamos Con la siguiente Expresión El perímetro De la base mayor Es igual A pi Por 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 Bueno Sabemos Que el diámetro Es igual A dos Por El radio Entonces aquí Voy a poner Directamente La fórmula Con el radio Dos Por El radio De la base mayor Entonces Esto Es igual Al diámetro Entonces Este Es como Si multiplicáramos Pi por diámetro Entonces Es otra forma De representar La fórmula Del perímetro De un círculo Entonces Con esta fórmula Nosotros podemos Encontrar El contorno De la base mayor Y ese contorno Va a medir lo mismo Que la línea Que tenemos aquí Ya que van a ir unidas Esa línea Con el contorno Sin que sobre O que falte Pero ahora Observen Supongamos Que yo voy a trazar Supongamos Que vamos a trazar Esta línea Con el compás Y continuamos Si se dan cuenta Voy a obtener Una circunferencia Grande Una más grande Entonces Necesitamos calcular El perímetro De esa circunferencia Gigantesca Que si se dan cuenta Va a tener como radio La generación Es grande Entonces Vamos a ponerle aquí Perímetro de c Esto es igual A pi Por Dos Por g Entonces Si nosotros Utilizamos g Como radio Nosotros vamos a trazar Una circunferencia enorme Y vamos a obtener El perímetro De toda esa circunferencia Grande Por eso es importante Calcular g Y si se dan cuenta Esa g Es la generatriz Del Del cono completo Por eso necesitamos Estos cálculos Entonces Primer paso Calculamos la altura Del cono completo Del cual proviene Ese cono truncado Enseguida Calculamos la generatriz De ese cono completo Posteriormente Posteriormente calculamos La generatriz Únicamente Del cono truncado Ahora Para conocer La medida De esta línea Curva Necesitamos conocer El contorno De la base Que tenemos aquí Ese Ese contorno Lo obtenemos Con la fórmula Del perímetro Del círculo Que es con esta Como es la base mayor Utilizamos el radio De la base mayor Ahora Si nosotros Utilizamos La generatriz Del cono completo Como radio Vamos a obtener Una circunferencia grande También a esa circunferencia grande Podemos determinarle Todo su perímetro Que es igual A este valor Es lo que estamos haciendo Pero ahora Si se dan cuenta Vamos a llamarle A esta línea PB Vamos a llamarle PB Porque mide lo mismo Que el contorno De la base Si se dan cuenta El perímetro De la base Nada más Es un pequeño fragmento De toda esa circunferencia A nosotros No nos interesa Toda la circunferencia Nos interesa Únicamente Este pequeño fragmento Entonces Para saber Cuál es la proporción De toda esa circunferencia Únicamente De este fragmento Que nos interesa Vamos a determinar El ángulo Al que están separadas Esas dos rectas Que son las que nos limitan A este pedazo Entonces Voy a borrar tantito Voy a ponerlo De rojo Es que no quería Que se me echa De plumón Pero ya ni modo Encuadra acá Entonces De rojo Es toda esa circunferencia Grande Pero a nosotros No nos interesa Toda esa circunferencia Nada más Nos interesa Este pedacito El que corresponde PB Entonces Necesitamos Determinar El ángulo Al que deben estar Separadas Estas rectas Para que De toda esa circunferencia Utilicemos Únicamente El fragmento Que nos interese Para eso Utilizamos La siguiente expresión Alfa Es igual A Veamos Es igual A PB Por 360 Entre PC Y entonces Ya con eso Nosotros podemos Construir El cono truncado Entonces Vamos con un ejemplo Numérico Para poder Ir entendiendo Todo esto Entonces Construir un cono truncado Circular Que tiene las siguientes medidas Un radio de base mayor De 10 centímetros Un radio de base menor De 5 centímetros Y una altura De 20 centímetros Entonces Voy a Veamos Voy a borrar Voy a borrar Todo esto Voy a escribir Directamente Los datos Para que vaya Quedando claro Todo esto Voy a borrar Ahí está Entonces Nos están dando Este cono truncado Tiene un radio Su base mayor Es de 10 Centímetros Su radio De la base menor Mide 5 centímetros Y la altura Mide Esta recta 20 centímetros Entonces Primero Nosotros necesitamos Determinar La altura Y la generatriz Del cono Completo Del cual proviene Aquí el cono Está truncado Es el de color azul Pero nosotros Para poder construirlo Necesitamos Conocer Las dimensiones Del cono Completo Del cual proviene Que sería La altura Y la Generatriz Entonces Empezamos A realizar Los cálculos Altura Es igual A La altura Del cono Truncado 20 por El radio De la base mayor 10 Sobre La resta De los radios El radio De la base mayor 10 Menos El de la base menor Y eso es igual 20 por 10 Sobre 10 menos 5 A 40 40 centímetros Entonces Entonces Que quiere decir Que la altura Original Del cono Es igual A 40 Centímetros La altura Del cono Completo Del cual proviene El cono Trunco Es de 40 Centímetros Ya que Ya terminamos La altura Ahora vamos A determinar La generatriz De ese Cono Completo Generatriz Es igual A la raíz Cuadrada De la altura Del cono Completo Al cuadrado Que en este caso Es 40 Más El radio De la base mayor Al cuadrado Y esto Es igual Raíz de 40 Al cuadrado Más 10 Al cuadrado 41 41.23 Entonces Bueno Centímetros Ya hemos Determinado La medida De la generatriz Del cono Completo Que es lo mismo Que mide Esta recta Que va De este vértice A este punto Entonces Ahora Lo que hacemos Es lo siguiente Voy a borrar Vamos a abrir Nuestro compás La medida Que nos salió Bueno Primero Marcamos Un punto Y vamos a Abrir Nuestro compás Lo que nos salió Si aquí le salió Por ejemplo En mi caso 41.23 Las puntas De mi compás Van a estar abiertas 41 centímetros De esta punta A esta va a salir Va a ser 41.23 Entonces Marcamos Ese vértice Y trazamos Una línea curva Larga Que sea muy Larga Algo así Ahora Lo que vamos A hacer Es De este punto A cualquier parte De la línea curva Vamos a trazar Una recta Déjame por mi regla Por aquí Así Más o menos Y esa recta Es la General Que va a medir 41.23 Pero ahora ¿Dónde va La otra generatriz? No sabemos En dónde va Entonces Ahora lo que tenemos Que hacer Es lo siguiente Vamos a calcular La siguiente Generatriz La del Cono Truncado No la del Cono completo La del Cono truncado Esta del Cono negro Generatriz Es igual Es igual A la raíz Cuadrada De la altura Del cono Truncado En este caso Es de 20 Al cuadrado Más La resta De los dos Radios Que sería El radio mayor 10 Menos El radio menor 5 Al cuadrado Y esto es igual Raíz de 20 Al cuadrado Más 10 Es menos 5 Al cuadrado Y eso nos da 20.61 Centímetros Ahí está Ahora Vamos a hacer El siguiente Cálculo Necesitamos Conocer El perímetro De la base Para saber La medida De la línea Curva Que nosotros Vamos a ocupar Entonces para eso Utilizamos La siguiente Represión El perímetro De la base Es igual A Phi 3.14 16 Por 2 Por el radio De la base Mayor Que en este Caso Es de 10 Y esto Es igual A lo siguiente Veamos 3.14 10 3.14 16 Por 2 Por 10 Es igual A 62.832 Centímetros Entonces Que quiere decir Que esta línea Curva Debe medir 62.832 Lo que podríamos hacer Sería por ejemplo Ponemos un listón Y medimos Esta cantidad Y ya después Ese listón Lo vamos poniendo Sobre la línea Curva Y donde termine El listón Es donde vamos a hacer Una marca Y ahí ya vamos a trazar Otra recta Que una A esa marca Con el vértice Sin embargo Este es el método Si más fácil El problema Es que como el listón A veces se encoge O a veces Este Lo podemos alargar Mucho No nos va a dar Un resultado exacto Entonces Lo que nosotros Necesitamos Que mida La parte curva Es 62.832 Ahora Para determinarlo De forma exacta Vamos a calcular El perímetro De toda la circunferencia Grande Que tiene como Radio G Nosotros Nada más nos interesa Un pequeño pedacito Pero Lo que nosotros Queremos hallar Primero Es la circun... El perímetro De toda esa circunferencia Gigantesca Para eso Utilizamos La siguiente expresión BC Es igual A Con negro 3.1416 Por 2 Por G Acá está G Que nos resultó De 41.23 De preferencia Traten de utilizar La mayor cantidad De decimales Que puedan Porque aquí Con un decimal Que nos falle Este... Puede que quede Un poco Chueco Entonces aquí Si traten de utilizar La mayor cantidad De decimales Que puedan Por eso Por eso aquí Ya lo hago Con la calculadora 3.1416 Por 2 Por 41.23 259.05 259.05 259.05 259.05 Centímetros Entonces ¿Qué significa este resultado? Que si nosotros Con G Hubiéramos trazado Una circunferencia gigantesca Algo así Supónganse que aquí termina A lo mejor Y no El perímetro De esa circunferencia Grande Sería 259.05 Pero de esos 259.05 A nosotros Solo nos interesa Este pedacito Lo que tengo De azul 62.832 Entonces Para saber En donde Bueno Aquí te inicia Ese pedacito Pero para saber En donde termina Vamos a calcular El ángulo Con esta expresión Alfa Es igual Sustituimos Dos valores Pb Nos salió De 62.832 Ay que tres tan feos Ahí está 832 Por 360 Esos 360 Son los granos Que tienen Toda la circunferencia Sobre Pc Que nos resultó De 259 Punto 05 Y esto Es igual Traizamos Eso Con la calculadora 62.832 Por 360 Sobre All square Voy a dar Respuesta Y me sale Un ángulo De 87.31 Grados Y entonces Se acuerdan Que aquí había Otra línea Algo así Que limitaba A la Circunferencia Por así decirlo Que limitaba Cuál era el fragmento Que íbamos a tomar Esas líneas Nos generan Una abertura Que nos da Un ángulo Este valor Que acabamos De Determinar Es el ángulo De separación Que debe haber Entre esas dos rectas Entonces Ya que calcularon Ese ángulo Ahora Van a utilizar El transportador Esta marca La van a colocar En ese vértice Y van a contar Los ángulos Que les están Indicando aquí 10 20 30 40 50 60 70 80 Que es 87 Y ponen Una marca Por aquí Más o menos Y entonces Ahora Van a trazar Una recta Que vaya De ese vértice A Esa marca Que acaban de poner Y que va a cortar A la línea curva Ahí está Este es nuestro vértice Y entonces Voy a borrar Todo esto Todo esto La región Que limita A esas marcas La parte curva Es lo que Equivale Esta medida Que es lo que Nosotros necesitamos Para nuestro cono Todo lo demás Ya no nos sirve Y bueno Aquí El ángulo Que tenemos Es este El ángulo Que nos resultó Aquí 87.31 Ahora Pero si se dan cuenta Bueno Vamos a dibujar Aquí una base Imaginen que es El tamaño Si se dan cuenta Esta es la Planilla De un cono Completo Nosotros queremos Un cono Truncado Que nos falta hacer Nos faltaría Cortarlo Entonces Lo que hacemos A continuación Es que Nuestro compás Lo abrimos La medida Que nos Dice aquí En este caso Nos dice 20.61 Entonces Nuestro compás Lo vamos a abrir Esa medida Voy a suponer Que estos son 20.61 Ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Colocamos La punta Fija En este Vértice Recuerden Para que no se me pierdan Ya que ha terminado Ya que tenemos Todo esto Ahora Nuestro compás Lo vamos a abrir Al resultado Que nos salió De la Generatriz El resultado Que nos salió De esta recta De negro Que calculamos Con esta expresión El resultado De G Va a ser La medida Que vamos a tener Entre las puntas De nuestro compás Entonces A mi me salió 20.61 Voy a dar por hecho Que aquí es 20.61 Entonces Con la regla Voy a abrir El compás Hasta que En ambas puntas Tenga La medida Que me salió De G Ya que tengo Esa medida Ahora Voy a poner La punta Fija En esta marca Y voy a cortar Esa línea verde Ahí está Ahora Voy a voltear El compás Voy a poner La punta Fija En este Vértice Y la otra punta Debe llegar A esta marca Ahí está Y a partir De ahí Trace una línea Curva Que vaya Esta marca Esta línea recta A la otra Línea recta Y observen Con eso Ya hemos Cortado El cono Original Entonces voy a borrar Todo esto Ya tenemos La plantilla De la cara Lateral Del cono Y únicamente Faltaría Dibujar Las bases Eso ya Es más fácil Abrimos Para cada De las bases Abrimos Nuestro compás El rayo Que nos dijeron En este caso 10 centímetros Por aquí Así Y ahora Escogen Cualquier punto De la línea De abajo Entonces Ponen el compás Y dibujan La base mayor Ah pero bueno Ojo Aquí Deben de tener Cuidado Porque el punto Debe tocar Únicamente A esta línea No pueden hacer esto Por ejemplo Elijo este punto Y si se dan cuenta Aquí la línea curva Está por arriba De esta parte Eso no debe de ocurrir La línea La circunferencia Completa debe estar Por abajo Nada No debe estar Por arriba Porque si no Ya no les va A quedar Su plantilla Entonces ahí Más o menos Le van buscando Un poquito más abajo Sería más o menos Por ahí Ahí está Entonces si se dan cuenta Nada más En esta parte Está tocando A la línea Lo ideal es que Nada más Lo tocara En un puntito Pero pues Es muy difícil Entonces Si se dan cuenta La mayor parte De la circunferencia Está por abajo De esa línea curva Con eso Trazamos La base mayor Y para la base menor La base menor Hacemos lo mismo Tomamos el rayo Que nos indicaron Que tiene la base menor Y ahora Vamos A hacer lo mismo Que aquí Vamos a poner La punta Con la que dibujamos En una parte Y trazamos Una circunferencia De tal forma Que la toque La menor cantidad De puntos Posibles Ahí está Bueno voy a borrar Esto ya no me sirve De la misma forma La circunferencia Debe estar Arriba De De esa parte Curva No debe estar Aquí abajo Como en este caso No debemos tener Algo así No Toda la circunferencia Debe estar Completa Por afuera Y entonces Con esto Ya hemos construido El cono truncado Circular Entonces Básicamente Si se dan cuenta Lo que estamos haciendo En un principio Es construir La planilla Como si fuera Un cono completo Todo esto Que hicimos Básicamente Es como si construyéramos Un cono completo Por eso estamos Realizando estos cálculos Estos son adicionales Para poder obtener Las medidas De ese cono completo Ya después Trazamos el cono Como si fuera Un cono completo Ya para truncarlo Únicamente En la recta Que nosotros Acabamos de trazar Indicamos En donde llega La generatriz Del cono truncado Y ya después Ponemos nuestro Campas en el vértice Llegamos a esa marca Y Cortamos Y ya con eso Ya podemos obtener La plantilla Del cono trunco Ya nada más Dibujamos las bases Y con eso Lo obtenemos Entonces decido Incluirlo en un video Tutorial aparte Porque si se dan cuenta Esos son varios procedimientos Busqué otra forma Diferente de hacerlo Para que no se me perdieran Entre tantos cálculos Porque bueno A diferencia Por ejemplo De las pirámides Todos los cálculos Los realizamos Para llegar A una sola recta Si hacíamos Muchas cálculos Si Pero lo que nos interesaba Nada más Era un valor final En cambio aquí Para poder trazarlo Estamos utilizando Todos los cálculos Para poder trazar Por ejemplo Esta recta Necesitamos Forzosamente Este cálculo Para poder trazar El ángulo Necesitamos Este cálculo O sea Necesitamos usar Varios datos Para poder trazarlo Por eso Por eso Ahora a fin Decir Hacerlo así Conforme Fui realizando Los cálculos Fui explicando A la plantilla Y traté De que fuera Lo más Este Lo más completo Posible Porque por ejemplo Buscan en internet En internet Les dicen Cómo Les dan ejemplos Pero no les dicen Cómo trazarlo Con los datos Que ustedes quieran Por ejemplo A ver ¿Qué pasaría Si yo quiero O sea Yo Que ahora Seas de 6 El radio menor O aquí Que sea 20 O aquí Esa 40 Les dan Cómo atrasar Plantillas Cómo Armarlo Pero no les dicen Cómo hacerlo Con los datos Que ustedes quieran Y en algunos casos Lo tratan Como si fuera Un cono completo Pero Si nosotros No tenemos La altura En el cono completo ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces por eso Deciría hacerlo En un video tutorial Aparte Para que Así como Todos los Este Todas las plantillas Que hemos hecho Para que nada más Con tres datos Los que ustedes quieran Las medidas Que ustedes quieran Pueden trazar Esa plantilla Y así puedan tener Su cono truncado A su antojo Con su altura Con sus radios Como ustedes quieran Entonces Esto sería todo Por el día de hoy Ya saben Si quieren trazar Uno u otro Pues pueden inventarse Sus ejemplos Pero siguen El mismo procedimiento O sea Se inventan Sus medidas Y siguen El mismo procedimiento Aquí les sugiero Que utilicen Hojas grandes Porque luego Los ángulos Que salen Si son Grandes Y entonces Este Entonces necesitamos Más de una hoja Lo único malo De este procedimiento Es que hagan de cuenta Para trazarlo todo Necesitamos Muchísimo espacio Pero ya Para la plantilla Original Voy a ocupar Un pequeño pedacito Entonces Ahí si les recomiendo Que peguen Dos hojas Para poder trazarlos Entonces Esto sería todo Por el día de hoy Mientras tanto Yo me despido No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos Para el próximo video tutorial Hasta luego No olviden suscribirse